El foco en Potrero de Garay y San Clemente ya fue contenido, ya trabajaron durante toda la noche haciendo guardia de cenizas, las imágenes que pudieron ver, que seguramente se viralizaron en redes sociales, muestran una cuantiosa pérdida material. Se está hablando de un barrio privado totalmente arrasado por el fuego y un estipulado de 80 viviendas entre cabañas y viviendas que fueron totalmente arrasadas por el fuego en el transcurso de más o menos una hora y media. Fue realmente voraz, terrible el incendio, no se pudo hacer prácticamente nada salvo evacuar y por suerte también estamos hablando de un barrio privado que tiene en su mayoría viviendas de fin de semana y de temporada alta, no de vacaciones, con lo cual estamos hablando por suerte también de pérdidas materiales y no de vidas humanas. Solamente personas evacuadas, se evacuó la escuela de Potrero de Garay, se utilizó durante el día de ayer, durante toda la jornada, el polideportivo para alojar a las personas que estaban siendo evacuadas, el fuego llegó casi hasta el edificio comunal de Potrero de Garay, pero bueno, fue contenido por suerte, sin mayores pérdidas que las materiales. El otro foco de incendio es en el valle de Calamuchita, Potrero está en el departamento Santa María, valle de Parabachasca, con lo cual, bueno, seguimos en el valle de Calamuchita con incendios. La última información que nos llega desde Villa General Belgrano, la Municipalidad de Villa General Belgrano informó que ya se encuentran controlados los incendios, pero la información también que nos llega desde la sierra y desde la parte alta de la sierra de los habitantes es que, bueno, con este viento sur que ha llegado, todavía no las ráfagas de viento que se esperan según la alerta meteorológica, pero se ha reactivado el fuego. Nos espera una jornada con mucha preocupación, esperando que, bueno, pueda ser controlado cuanto antes, porque cada segundo que pasa también arrasa con la biodiversidad, con la tierra, la tierra atravesada, arrasada por el fuego, lleva muchísimo más tiempo, digamos, de recuperación, así que estamos hablando de consecuencias socioambientales actuales ahora mismo, mientras se está quemando, pero también a futuro, porque estamos hablando de dos zonas muy importantes para la provincia de Córdoba en cuanto somos cuenca hídrica, de nuestras nacientes se abastece gran parte de la población de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Carolina, se hablaba en algún momento de alguno de los focos que fue intencional, ¿esto es así o son básicamente factores climáticos? Nunca son factores climáticos solamente, lamentablemente en la provincia de Córdoba estamos mal acostumbrados a los incendios durante el invierno, el incendio de Parabachasca, de lo que es Potrero de Garay y San Clemente, no está determinado el inicio de ese fuego, pero en declaraciones a los medios de comunicación de Calamuchita, el jefe de bomberos de Villa General Belgrano durante la noche de ayer, a últimas horas, informaba que esto había sido un incendio intencional, que se había acercado fuego a esas zonas. Así que estamos hablando de al menos uno de estos dos grandes focos de incendio con grandes sospechas de intencionalidad.